Ponte a pensar Ay, qué bonito que era todo aquí Nos bañábamos en oro Y sembrábamos maíz Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Verdadero paraíso Muchas lunas fue así El gran chamán Poseedor del saber ancestral Desdoblado entraba en trance De decir el porvenir Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Bailábamos la danza de la lluvia Fumábamos la pipa de la paz Hablábamos con la naturaleza Buscábamos la senda del jaguar Era mágico Vivían en otra dimensión Verdadero paraíso Enterraban a sus muertos Como en su presidencial Residencial Residencial Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Bailábamos la danza de la lluvia Fumábamos la pipa de la paz Hablábamos con la naturaleza Buscábamos la senda del caguar Fumábamos la pipa de la paz Fumábamos la pipa de la paz Fumábamos la pipa de la paz